Una dura ofensiva en las calles en busca de infractores, ese es el objetivo de estas fiscalizaciones que se repiten a lo largo y ancho del país. Licencias de conducir vencidas, permisos de circulación no renovados y caso omiso a la restricción vehicular son algunas de las faltas más recurrentes. Fiscalización normal pero tenía restricción vehicular, no tenía ni idea. ¿No sabían? No, no tenía ni idea, la verdad es que no tenía ni idea. Fue porque me atrasan, ahora voy a atrasar donde voy. Pero bueno, está bien, tienen que hacerlo. Bueno, este es el auto de la empresa y estoy circulando por la cuestión esta, la regulación vehicular que hay hoy. Y hoy me tocaba este auto. Pante cada día o todos los días usted anda en la autopista y ve caletas de autos sin patentes. En Recoleta, de 100 autos fiscalizados, 5 fueron retirados de las calles por no tener papeles al día. Además se pesquisó un auto robado y 5 personas con órdenes de detención vigente. Tenemos gente que anda sin su licencia vencida, como también hay gente que nunca ha obtenido su licencia de conducir, principalmente motociclistas que se desplazan sin haber obtenido su licencia. La gente que se desplace sin su licencia de conducir no ha obtenido una infracción de carácter gravísima. Y gran parte de la fiscalización que ocurre en las calles termina aquí, en este gigantesco corral municipal, donde hay más de 20.000 vehículos. La mitad de todos los autos que están aquí son motocicletas. Motocicletas como esta, algunas que llevan varios años guardadas en este lugar y que están a la espera de ser retiradas por sus propietarios. Son 27 hectáreas de un terreno donde ya cuesta transitar. Hay 21.000 automóviles que fueron retirados de las calles y ahora esperan a sus propietarios. En promedio un vehículo permanece aquí unas dos semanas, lo que en el caso de un auto significa desembolsar más de 7.000 pesos por día. Cayó acá por papeles. Tengo poco que llegué de Colombia. ¿Te fiscalizó carabinero? Sí. Otra idea el pasaporte, en mano. Por eso me cogieron. No, me detuvieron por andar sin licencia de conducir y con el permiso de circulación atrasado, el domingo. ¿Y ahora ya pagaste el parte? Sí. ¿Cuánto te salió? 180. ¿Y ahora? 45 más los días de corral, como 100 más, yo creo. Estaba haciendo Uber. ¿Y ya? ¿Cuánto te salió la gracia? Eh, 94.000 pesos. Ya. ¿Y cuánto pagaste acá por el corral? 80 y algo. ¿Y qué te parece que haya tanta fiscalización ahora? Me parece bien, pero en cuanto al tema del Uber, uno está trabajando. ¿Te fiscalizaron? Exacto. Ahí estaba sin los permisos de circulación, me quitaron la moto. Igual está bien, porque había mucha, alta demanda. Todos los días, unos 120 autos ingresan a este corral que agrupa a 20 municipios. Hay muchos vehículos, especialmente motos, que llevan años aquí, acumulando una deuda por estadía que los dueños no han pagado y podría implicar el remate de los bienes.